Caminando con Jesús, 16 de Octubre, Pedir al Padre con Fe Hoy se te oferta el aprendizaje de cómo orar. En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Ver Juan 16, del 23 al 24 Jesús te dice que tu oración al Padre tiene que ser a través de Él, que es el único mediador y, como amigo, hermano e hijo de su Padre, todo lo recibirás si estás en verdadera sintonía con Él. El Espíritu abogará por ti y rogará como conviene pedir. Es la oración e intercesión tan necesaria en tu vida. Tienes que presentarte ante el Padre como un niño pequeñito que le pide lo que sabe que el Padre le puede dar. Pero, ¿cómo debe ser tu oración? Debes pedir con mucha fe lo que te es necesario y lo que está en consonancia con su voluntad. Debes entregarte como hijo y como amigo. Debes cuidar pidiendo cuantas veces te sean necesarias. Debes exponer tus deseos y aceptar tus limitaciones. ¿Cómo es tu oración? ¿Ejercitas la intercesión? ¿Pides al Padre en unión con Jesús? ¿Conectas tu oración con la oración de Jesús? Aprende las lecciones que te da hoy Jesús para que tu oración sea plena y para que tu alegría sea completa. Pide al Señor que te enseñe a orar. Señor Jesús, quiero dirigirme a tu Padre como tú me enseñas. Por intercesión tuya y de tu Madre. Permite que cuide los valores de la verdadera oración y que cada día me llene de la alegría de tu intimidad y de tu contacto. Madre mía, mi gran maestra de la oración, enséñame a orar.